Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Hoy estamos entrando en este pacto, ¿verdad?, que hace David con Jonatán. Queremos sobreallar principalmente de los versículos 12 y 13, principalmente, ¿verdad?, que nos habla de este pacto de David con Jonatán. Van hasta el versículo 17, en realidad, del pacto de David con Jonatán, que nos dice de esta manera, doctor sagrado. Jonatán, hijo de David, el Señor, dijo a David, el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Mañana o pasado mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi Padre. Si todo marcha bien para ti, y no te mando a nadie que te avise, que el Señor me castigue una y otra vez. Y en caso de que mi Padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también y te dejaré partir. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi Padre. Si entonces vivo todavía, tú me demostrarás la fidelidad que el Señor exige. Y si estoy muerto, seguirás siendo leal con mi casa para siempre, aun cuando el Señor haya extirpado de la superficie del suelo a cada uno de los enemigos de David. Y Jonatán concluyó un pacto con la casa de David en estos términos, que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Y Jonatán hizo prestar otra vez juramento a David a causa del amor que le tenía porque lo quería como a sí mismo. Qué interesante entonces este es el pacto de David con Jonatán ante una situación tan difícil. En el capítulo 18 habíamos visto como desde el momento en que se encuentran, hacen un verdadero pacto, un verdadero encuentro, un amor de fidelidad entre ambos, entre David y Jonatán. Y se ayudan verdaderamente. Y son capaces de hablarse y decirse las cosas así como tiene que ser. Y aquí entonces encontramos en estos versículos del capítulo 20, del 12 al 17, esta manera de actuar. Es el pacto de David con Jonatán. Comenzamos con esta primera partecita, ¿verdad? En que encontramos aquí Jonatán que dice a David, el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Aquí está lo primero. El Señor, Dios de Israel, es el testigo. Y entonces le dice, mañana o pasado mañana a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi Padre. Si todo marcha bien para ti y no te mando a nadie que te avise, que el Señor me castigue una y otra vez. Y en caso de que mi Padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también y te dejaré partir. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi Padre. Bueno, esto es entonces lo que encontramos en estos dos versículos importantes. Aquí está el pacto. Saúl, entonces, tendrá ese encuentro. Mañana, le había dicho ya, en el versículo 5, David le respondió, mañana es la luna nueva y tendré que compartir la mesa con tu Padre. Entonces, ahí vos vas a estar con tu papá, ahí ustedes van a estar en esa fiesta, en ese encuentro, y ahí te vas a dar cuenta. Si él se da cuenta, si no se da cuenta, entonces tenemos que ver. Cuando le haya preguntado a mi Padre, Jonatán averiguará entonces cómo está el corazón de su Padre. Y lo hará saber a David para decirle si es bueno o malo para David. Primer elemento, primera alianza que están haciendo aquí, están haciendo un pacto. Entonces, se aporanduta, se jata, pero yo yujuta, ayer va en ese momento. Y yo le voy a preguntar a mi Padre. Y yo me comprometo a hacerte saber. Y eso es lo que le vuelvo a decir. Mañana o pasó mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi Padre. Y eso es importante. O sea, hay un pacto de que Él cumplirá esa promesa que le está haciendo a David. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandiyarañe'e, ¡ay de mí si no evangelizar! Preciosa sangre derramada en la cruz Venció el Cordero que entregó su corazón Alianza eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Preciosa sangre derramada en la cruz Venció el Cordero que entregó su corazón Alianza eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Adoremos 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 en la cruz Al Cordero Que nos trajo salvación Adoremos 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 en la cruz Al Cordero Que nos dio su corazón Adoremos en la cruz Adoremos en la cruz Venció el Cordero Venció el Cordero que entregó su corazón Alianza eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Preciosa sangre derramada en la cruz Venció el Cordero que entregó su corazón Alianza eterna que entregó su corazón Alianza eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Adoremos 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 en la cruz Al Cordero Que nos trajo salvación Adoremos 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 En la cruz Al Cordero Que nos dio su corazón Adoremos Adoremos En la cruz Al Cordero Que nos trajo salvación Adoremos Adoremos En la cruz Al Cordero Que nos dio su corazón Adoremos Adoremos Y también a través De la cuenta de la fundación Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique su generosidad Adoremos 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 Que sostuvo Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando Él ya no pudo más Esconderme En el manto De aquella Que atiende A Cristo En vida y en muerte Y cuido Y cuido con su amor Materna Y cúbreme Bajo tu mano Y abrázame Y abrázame De mi necesidad Dulce madre 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 Lo acompañaste En la cruz Y en el pesebre Siendo niño Y cuando iba al Calvario Donde Él fue Tú ibas detrás Como niño Recostarme En tus brazos De madre Protegerme Bajo Tu pan De Tu mano Aprender Adorar Adorar Y Cúbreme Bajo Amén. Dulce Madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Dulce Madre. Dulce Madre. Dulce Madre. Dulce Madre. Dulce Madre. Gracias por ver el video. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. San Cayetano. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarany en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí estamos con el pacto de David con Jonatán. Decíamos en el bloque anterior que Jonatán justamente averiguará cómo está la cosa, ¿verdad? Con respecto a David y su padre Saúl. Eso es lo que encontramos. Y así por eso dice, ¿cómo está el corazón de mi padre? Y yo te lo haré saber para decirte si es que es bueno o si está mal. A ver, yo voy a saber medir, yo voy a ver, yo voy a preguntar. A Niel, ya voy a preguntar. Entonces, esa ya es la primera acción que yo voy a realizar. Ese es mi primer compromiso contigo, David. Así que a Niel, ya voy a preguntar. Y yo te voy a hacer avisar. Ahora, justamente, yo te enviaré para que te vayas en paz. Yo te enviaré para que te vayas en paz. Y yo te enviaré para que te vayas en paz. Y yo te enviaré tranquilo. Y entonces, para no estar en ese impasse. Porque hasta ahora, pues, eso es lo único. Capítulo 20 comienza con preguntas existenciales, pero que le pone frente al mismo amigo a entrar en una desconfianza. Porque ni David mismo no sabe qué es lo que quiere tu papá. ¿Cuál es? Pero sobre todo no es lo que quiere tu papá, sino que él se pregunta a sí mismo. ¿Cuál es mi error? ¿Qué es lo que yo hice? A mí me parece que eso es mucho más fuerte que solamente preguntar la falta del otro. Esas son cosas externas que nosotros nunca vamos a poder responder, ¿verdad? Va a quedar siempre en una incógnita. Pero vamos a quedar siempre. Yo no voy a poder nunca responder por el otro. Entonces David, cuando se había preguntado, y por eso esto es existencial y fundamental, ¿verdad? Entonces le dice, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Cuál es mi falta y mi pecado contra tu padre? Para que él me persiga a muerte, ¿verdad? Pero entonces soy yo. Va, él ha, ¿cuál es? Esto es lindo, queridos amigos, porque esto es política pura, ¿verdad? De relación. Esto también entre nosotros, ¿verdad? Porque algunas veces pueden añadir los primeros. Yo esto lo aplico también normalmente en los matrimonios, ¿verdad? Porque me andé con la... Yo abuelo vine y sobre todo veo eso que ya se están por separar y que vienen y se pelean que esto y aquello. Entonces siempre voy a hacer la otra. Porque ella luego, porque él luego, porque esto y aquello. Todos los otros, todos los otros. Ah, va, vende. ¿Y qué hice yo verdaderamente? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice para que este hombre, este esposo mío no me ame más? Va, el ashe, ayapóa, va, el ashe, ayapóa. Entonces es enchar en sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué este problema es mío? ¿Qué hice yo para qué? Ese amor ahora, entonces, no sea devuelto, ¿verdad? ¿O qué hice yo, verdad? Entonces, es una pregunta siempre existencial como yo le estaba diciendo. Entonces aquí, él le va a preguntar, va a ver la reacción, pero aquí también se está comprometiendo en un segundo momento. Te enviaré para que te vayas en paz. Te enviaré para que te vayas en paz. Es decir, para que tenga esa tranquilidad, para que tenga esa serenidad y entonces pueda hacer ese camino tranquilo. Jonatán sabe que si su padre tiene malas intenciones contra David, significa que David debe irse. No volverá a ser bienvenido en el palacio y no volverá a estar a salvo en casa. Ni en la casa entonces de su hija, evidentemente, ¿verdad? Ya como el hijo de Calle de Iguay, ahí es donde estaba Mikal. Al darle a David una advertencia temprana de esto, Jonatán ayudará a David a que se vaya en paz. Entonces le está diciendo, yo te voy a dar, entonces yo voy a pensar bien, voy a ver bien, tú ya pon nada, ya se va ponando pon nada. Entonces, parece que aquí de esa ingenuidad comienza Jonatán a despertarse. Y bueno, aquí algo está sucediendo, aquí algo puede suceder, entonces yo le tengo que ayudar. No podemos seguir de esta manera, tenemos que dar pasos concretos para que este muchacho, para que este amigo mío, para que David se sienta en una paz y en una tranquilidad. Y por eso yo te voy a enviar, te voy a enviar, para que después vos te sientas verdaderamente en esa paz de lo que tengas que decidir. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy viene nuestro encuentro con la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8, del 18 al 25. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió. Pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva. Queridos amigos, nosotros también, dice, gemimos, lloramos, pedimos, nos esforzamos. La misma existencia, la presencia de un Dios. Entonces, queridos hermanos, si nosotros tenemos estos valores y principios cristianos, cada uno de nosotros, sea el que sea, en ese lugar donde se encuentra, si yo soy un empresario, si yo soy un sacerdote, si soy un trabajador, si soy uno que está entonces ahí, en el medio, ¿verdad?, de este mundo, tiene que procurar, buscar, gemir, llorar, preocuparse verdaderamente, para que entre nosotros venga el reino de Dios. Es decir, principios y valores que rijan en nuestro relacionamiento, que sean los trascendentes, que sean los de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañeé, hay de mí si no evangelizar. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido, el Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré? Si al fin de cuentas todo es gracia. Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en la Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? Dos días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre desde las 7 hasta las 19 horas y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Licenciado en medicina y en derecho canónico, el cardenal Julián Herranz empezó a trabajar para el Vaticano en 1960 en tiempos de Juan XXIII. Desde entonces ha servido a la Iglesia en casos delicados, como la investigación del llamado Batilix en tiempos de Benedicto XVI. Ahora, a sus 93 años, ha escrito un libro en el que destaca la continuidad de los dos últimos pontífices. Se está insinuando en la Iglesia una contraposición de estos dos grandes pontífices, que es absurda. Papa Benedicto es el conservador, el hombre de derechas, Papa Francesco es el progresista, hombre de izquierdas. Un relato simplista que el cardenal Herranz achaca a grupos de poder ajenos a la Iglesia. ¿Cómo se puede contraponer las riquezas de estos dos hombres que Dios ha elegido como parte de la manifestación al mundo de la riqueza del mensaje evangélico? La fe y la caridad no se contraponen, se completan al contrario. Se puede adorar a Dios y al mismo tiempo hay que amar al prójimo. Una cosa y otra no se contraponen, es decir, se debe de integrar. Estos dos pontífices lo que enseñan juntos es que hay que estar integrados, unidos. El cardenal español asegura que los magisterios de Benedicto y Francisco presentan una riqueza extraordinaria. Uno es el gran padre de la Iglesia que mueve a los cristianos y a la humanidad entera porque ha andado por todos los aerópagos del mundo a buscar, a tratar, a conocer y amar a Cristo. Y el segundo es la personificación del buen samaritano que va en busca de esa humanidad herida por tantas miserias y trata de curarlas. El cardenal Herranz considera que también el sínodo se ve afectado por la misma visión polémica. No, es fuera, donde quieren proyectar en el sínodo esta contraposición y de hecho creo que en parte se debe a que no se conoce bien el significado de la palabra sínodo, que equivale a corresponsabilidad. Una de las enseñanzas fundamentales, yo diré, la más importante de la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios del Vaticano II. El libro Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco, ya se ha publicado en español e italiano. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el capítulo 19, ahí al final, él había enviado emisarios, emisarios, emisarios Todos entran en trance Todos en vez de ponerse en contra, comienzan a alabar a David o lo que sea O sea, pasan todo Eso quiere decir el trance Incluso Saúl mismo se va porque no entiende lo que está pasando Entonces él se va a solucionar lo demás a este año Y puede hacer justicia al mismo como rey Pero también dice incluso, antes de llegar incluso a Nayot Él ya entra también en trance Cuando llega ahí ante Samuel Se desnuda totalmente, se despoja de todo Y eso nosotros habíamos dicho muy bien Y que es linda la teología, ¿verdad? Nos va explicando que es la desnudez Es decir, el Yaguareí somos nada Frente al mundo, somos nada frente a los demás Eso es lo que te está queriendo explicar aquí Bueno Y ahora entonces se hace el pacto Porque queremos saber Cómo nosotros vamos a reaccionar Porque todavía no estamos seguros Pero tenemos que estar seguros El camino es a través del Hijo Es decir, a través de Jonatán Quiero también tu lealtad Le dijo anteriormente Sé leal conmigo, le dice en el versículo 8 Sé leal conmigo, por favor, Jonatán Ya que le has hecho contraer conmigo un pacto En nombre del Señor, ¿verdad? Entonces sé leal conmigo Vamos a ser leales Entonces me vas a decir la verdad Y es mejor eso Y después le dice incluso, ¿verdad? Si yo he hecho algo malo, ¿verdad? Entonces realmente tú mismo Si he faltado en algo, mátame tú mismo Tú mismo, mátame, mátame tú mismo No hay ningún problema Porque si nací lo vamos con él Si nací lo vamos con él Si eres esponata de Jonatán ¿Vale a esa situación, Gina? Yo en todo momento vine con la intención De hacer bien las cosas Si tu padre malinterpreta O piensa que soy un obstáculo para él Y también eres esponante Y aquí entonces, ¿verdad? Justamente eso es lo que están pensando Porque mire cómo continúa mañana O pasado mañana a esta misma hora Trataré de averiguar las intenciones de mi padre Voy a averiguar, voy a averiguar Voy a dar la procura Si todo marcha bien para ti Y no te mando a nadie que te avise Que el Señor me castigue una y otra vez Y en caso de que mi padre quiera hacerte algún mal Te avisaré también y te dejaré partir Así podrás irte en paz Y que el Señor esté contigo Como lo estuvo con mi padre Entonces le está animando, alentando Y él mismo también se pone, ¿verdad? Un compromiso Que el Señor mismo me castigue Si yo soy mentiroso contigo Siempre como amigo quise decirte la verdad Siempre como amigo entonces quise ayudarte Entonces necesito que vos también te vayas en paz Y te liberes Y así ya ve el Señor que Dios esté contigo Como estuvo siempre con mi padre Jonatán entonces quiere darle a David Algo más que una advertencia Algo más que una advertencia También quiere darle ánimo David incluso Si debes dejar el palacio y tu hogar atrás Y huir como un fugitivo Estará el Señor contigo Como estuvo con mi padre Puedes estar seguro de ello Entonces le da esta seguridad Y le está diciendo David Y que tú eres tranquilo Porque ñandeyara Nepepimota Ñandeyara Jotandendía Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento Les invito a formar parte de la fundación Ñandeyara Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la fundación Ñandeyara Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Las prodigiosas curaciones obtenidas mediante la imposición de manos Y las tumultuosas conversiones producidas por sus elocuentes sermones Eran la comidilla de los habitantes de Amiens La envidia de los sacerdotes paganos cuyos templos y arcas estaban vacíos Y el dolor de cabeza de las autoridades que se sentían impotentes para mantener el orden público Ante el creciente flujo de visitantes que llegaban a la ciudad buscando al predicador Quintín Para que les devolviera la salud y la paz espiritual Dado el carácter levantisco de la población y lo volátil de la situación Los funcionarios locales le pidieron a Dioclesiano que nombrara un prefecto con amplios poderes Y suficientes soldados para mantener bajo control la provincia Y contener la creciente secta cristiana que amenazaba la estabilidad religiosa y política de la región Entonces el emperador romano envió a Richiovario Un rudo y cruel militar que al llegar desató una feroz persecución contra los cristianos A los que odiaba visceralmente Como la presa más codiciada era el predicador Quintín lo apresó Y en el interrogatorio le preguntó que por qué siendo hijo del prestigioso senador Zenón Traicionaba a sus dioses Lares A los que acusaba de ídolos falsos y pregonaba el evangelio De esa nueva secta que proclamaba Jesús como el único Dios verdadero Y Quintín valientemente se reafirmó en sus creencias Entonces Richiovario lo mandó a azotar Luego fue aerrojado con pesados grilletes y encerrado en una lóbrega mazmorra Y hacia la medianoche se iluminó la celda Descendió un ángel que lo libró de las cadenas y lo transportó a la plaza principal La que se llenó al día siguiente para escuchar el más emotivo sermón de su vida Y sus palabras lograron la conversión y bautismo de miles de personas Quintín nacido en Roma a mediados del siglo III Era hijo de un prominente senador romano y por lo tanto su educación fue consecuente con su condición de noble Pero cuenta la tradición que desde muy joven adhirió a la fe cristiana En la que descolló por su piedad, mansedumbre y cálida oratoria Que atrajeron la atención de varios obispos Entre los cuales el futuro papa San Cayo Que era sobrino de Dioclesiano Quien al subir al trono de San Pedro en el año 283 Le asignó el papel de predicador que desempeñó con devoción en Roma Pero su deseo de ser misionero se impuso y con el permiso del pontífice Viajó a las Galias Y mientras su compañero San Luciano evangelizaba en Bubua San Quintín se quedó en Amiens En donde recogió una enorme cosecha de conversiones Apuntalada en su verbo encendido de amor por Jesús crucificado En su proverbial misericordia para con los desvalidos En la expulsión de demonios, en las curaciones prodigiosas Y toda suerte de milagros Hechos que fueron minando el culto de los dioses romanos Las rentas de sus templos y la credibilidad de sus sacerdotes Quienes protestaron ante las autoridades locales Que también estaban encartadas con los cristianos Y en ese escenario fue cuando apareció Ricio Vario Luego de que fuera descubierto predicando en la plaza principal Tras su fuga de la cárcel A San Quintín lo apresaron de nuevo Y dada la experiencia anterior Lo sometieron según el testimonio de varios agiógrafos Entre los cuales San Gregorio de Tours A los más crueles tormentos Lo azotaron y sobre sus carnes abiertas vertieron aceite hirviendo Lo descoyuntaron Le hicieron beber cal viva mezclada con vinagre Y ninguno de estos suplicios doblegó su espíritu Ni afectó su cuerpo Porque las heridas se restañaban al instante Y como tal se dice Despertó la ira y la admiración de los espectadores Hubo conatos de rebelión Entonces En previsión de una posible revuelta Ricio Vario Optó por llevárselo consigo a la ciudad de Bermandois Que actualmente se llama San Quintín Allí redobló las torturas Y como San Quintín no emitía queja alguna Y por el contrario oraba y cantaba y alababa a Dios todo el tiempo Ordenó que lo decapitaran Ejecución que se cumplió el 31 de octubre del año 287 Y a su cuerpo lastrado con pesadas plomadas Lo arrojaron al lecho del río Somme Por eso hoy Día de su festividad Pidámosle a San Quintín Que no nos deje acobardar Cuando proclamando el Evangelio Nos encontremos en peligro En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Queridos amigos Les invito a todos ustedes A ser padrinos de Ñandellara Ñe Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellara Ñe Hay de mí si no evangelizar Ñandellara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Noviembre Noviembre Catecismo de la Iglesia Católica Contactos al 0981 50505050505036 Ñandellara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti Que olvidaste mis pecados Que una nueva vida me ha estado Que ves todo lo bueno en mí Que ves todo lo bueno en mí Que ves todo lo bueno en mí Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin fin Puedo vestirme de gracia Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin fin Llenó mi corazón Para encontrar y aceptar Mi belleza original Me llamaste por mi nombre Tu voz de amor me transformó Me dio el valor para mirarte Levantarme y caminar Seguir tus pasos y seguir tu voz Seguir tus pasos y seguir tu voz Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin fin Puedo vestirme de gracia Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin fin Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin fin Puedo vestirme de gracia Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin fin Llenó mi corazón Para encontrar y aceptar Mi belleza original Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa Y descubre la historia sagrada como nunca antes Pero apresúrate Los lugares son limitados y se están ocupando No querrás perderte esta oportunidad única en la vida Reservá ahora y sé parte de esta travesía espiritual Tierra Santa te espera Llama a este número Listo Te llevamos a Tierra Santa Queridos amigos, seguimos con Yandir Yarañe, Antiguo Testamento Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel Estamos en el capítulo 20 Y decíamos en los versículos 12 y 13 principalmente El pacto que se está sellando entre David y Jonatán Jonatán dijo a David El Señor, el Señor, el Dios de Israel es testigo Mañana o pasado mañana, a esta misma hora Trataré de averiguar las intenciones de mi padre Si todo marcha bien para ti y no te mando a nadie que te avise Que el Señor me castigue una y en caso de que mi padre quiera hacerte algún mal Te avisaré también y te dejaré partir Así podrás irte en paz Y que el Señor esté contigo Como lo estuvo con mi padre En la primera parte entonces Estos dos versículos que nos está hablando del pacto de David Con Jonatán Pero David, yo lo único que te quiero decir Mira, si es a favor, si es positivo Entonces bueno, vamos a ver cómo vamos a reestablecer todas estas relaciones Y vamos a ver que el Señor verdaderamente haga su camino Si las cosas no funcionan Y si no lo digo, que el Señor mismo me castigue Este es un juramento y este es un pacto Esto quiere decir, queridos amigos Que hay un deseo de que las cosas funcionen Hay un deseo de que todo camine Entonces, ya yo voy entre comillas, sobre rieles El problema es cuando nosotros verdaderamente estamos diciendo mentiras Estamos prometiendo, pero no estamos haciendo nada Y por eso nosotros, entre chiste y de veras, etc Pero yo pienso que menos es chiste porque es más de veras Cuando hay tantas promesas, hay juramento Incluso eso de la Biblia Decimos que la patria, que Dios, etc Me lo demanden, mira Eso se nos vuelve Yo digo un chiste porque ese no vuelve un chiste Porque hasta ahora yo no veo a ninguno que la patria le ha demandado O por lo menos ha recuperado todo lo robado O todo como utilizamos las cosas Las cosas, las cosas de la nación, del pueblo, de la gente Las riquezas Y ahí por uve, como si fuese una cosa privada Una cosa nuestra Era muy guaysa Hay así algunos ejemplos muy lindos De personas Yo diría de personas Porque no quiero decir también de países Porque Upeaicos asilentos Y hay siempre ¿Verdad? De personas De personas Personas que han demostrado mucha honestidad Mucha honestidad Y que hicieron mucho bien Justamente por eso Porque supieron ¿Verdad? Distribuir las cosas Supieron dar las cosas a la gente Como tiene que ser Pero no porque yo soy bondadoso Y yo te sé Amén Que bueno que es porque yo te estoy dando No La distribución que te da es Dios siempre Nosotros recordemos cuando dice la palabra de Dios justamente Inútiles siervos somos nosotros Distribuimos Hicimos lo que teníamos que hacer Somos administradores Administradores De la bondad De las riquezas Porque esto es de Dios Toda la creación es de Dios Decime Vos sos dueño de que Vos te vas a llevar contigo Vos sos capaz de transformar eso Y no 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 somos capaces de nada Nosotros ¿Verdad? Solamente tenemos que darnos cuenta Que el Señor si nos dio una capacidad Para que podamos distribuir Pero Pensándolo bien Verán El hombre Entre comillas Siendo tan inteligente Le falta tanta inteligencia Hasta ahora No supimos No supimos absolutamente Solucionar el problema de la pobreza Solucionar el problema de la ignorancia De las injusticias No pudimos Y supuestamente nosotros nos decimos que somos Inteligentes Inteligentes No somos absolutos O por lo menos No sé Tendríamos la inteligencia Pero un dañe y purullo No sé qué es lo que pasa Pero no podemos No llegamos Y eso que se cree en súper inteligente Y que dicen que van a solucionar No solucionar Y entonces quiere decir que No, no Dañan guajé Nos falta Verán Nos falta impresionantemente Bueno Y eso es lo que aquí Entonces se ve Lo que le está diciendo Jonatán ¿Sabes qué? Yo me estoy comprometiendo A pesea ni comprometea Y por eso que le dice Ahí le dice directamente Que el Señor me castigue una y otra vez En caso de que yo no sea sincero contigo Y no te lo diga Bueno queridos amigos Vamos concluyendo por el día de hoy Ponemos todo esto en manos del Señor ¿Verdad? Como siempre Pedimos que nos ayude Nos bendiga Que cada uno de nosotros también Puede hacerlo mejor Y que como David y Jonatán Podamos hablar así Abiertamente A calzón quitado Ahí lañan de gente ¿Verdad? Entonces podamos hablar con mucha sinceridad Nos demos cuenta Todavía no sabemos lo que va a pasar Porque ahora es un compromiso Ahora es un pacto ¿Verdad? De parte de Jonatán con David Yo te voy a comunicar Y vamos a ver Qué es lo que va a pasar Y qué es lo que Jonatán después entonces Le va a comunicar A su amigo David Les dejo la bendición del Señor El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe'e Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos todos los días Por los medios de comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja Taima Nos vemos Gracias por ver el video.